Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Yo soy Reyes y esto es Spanish from Spain, probablemente el mejor canal para aprender español en YouTube. Hoy vamos a ver adverbios que nos van a servir para situar sucesos que ocurren en nuestro día a día. Ya sabéis que los adverbios son esas palabras o locuciones, conjuntos de palabras, que vamos a decir, que vamos a escribir cuando queremos expresar tiempo. Es importante que tengáis un léxico adecuado y amplio para decir las cosas no sólo de una manera, sino que os expreseis con más amplitud y con más eficiencia, ¿vale? Así que, por esa razón, pensé, como una de las opciones para esta semana, en ver estos adverbios. Es una lección avanzada, pero si vuestro nivel es intermedio también nos va a venir muy bien, y si podéis seguir el diálogo y vuestro nivel es un poquito menos que intermedio, pues también la podéis ver. Bueno, pues dicho lo dicho, vamos a empezar. El tiempo es algo ineludible, es algo que está ahí y formamos parte de él y él forma parte de nosotros. De modo que vamos a usar muchas expresiones que indiquen tiempo. Los adverbios, además de hablar de otras cosas, como puede ser de cantidad, por ejemplo, también apelan al tiempo cuando los usamos. El primer adverbio que os quiero enseñar es a la vez. Para hablar de dos cosas, o tres, o cuatro, que suceden en el mismo tiempo, que tienen lugar en el mismo momento, a la vez. Por ejemplo, vosotros, o alguno de vosotros, o vosotras, espero que esté viendo la lección y esté tomando notas a la vez. A la vez que veis esta lección, tomáis nota, ¿no? Que es lo mismo que decir simultáneamente. Si hacemos algo simultáneamente, si realizamos una acción simultáneamente con otra, hacemos dos cosas, a la vez, ¿vale? Yo, por ejemplo, puedo dibujar y escuchar música simultáneamente, a la vez. Ya veis que estos dos adverbios, el primero es una locución adverbial donde tenemos a, la y vez, y este último es sencillamente simultáneamente, un adverbio, uno de los adverbios acabados en mente de los muchos que tenemos en español. Pues es lo mismo a la vez que simultáneamente. Veamos a continuación a su vez, que es muy similar a la vez. A la vez también podríamos cambiarlo por a su vez. Un ejemplo, una persona estudia español y a su vez vive en España. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Pues que su lengua extranjera, la que estudia, va a crecer, va a ser, va a mejorarse exponencialmente. Porque si estudia español y vive en España, a su vez, imaginaos lo que puede mejorar su lengua española. ¿Veis? He utilizado también a su vez, que sería un sinónimo de simultáneamente o a la vez, a su vez. A su vez, a la vez, y de una vez. De una vez, finalmente, por último. También es otro adverbio que hace mención del último momento, de algo que ocurre finalmente, por último. Es de una vez. Espero que aprendáis y que podáis utilizar este adverbio, de una vez. También podríamos decir, o a veces decimos en español, de una vez por todas. Ya, finalmente, por último, a ver si lo acabamos. Otro adverbio que podemos situar, o que hace, tiene sentido, para indicar tiempo, cuando ocurre una acción, finalmente. Algo que deseamos que ocurra, pues, de una vez por todas. De una vez, de una vez por todas. Podemos usar paralelamente como sinónimo de simultáneamente. Lo que ocurre paralelamente, ocurre en el mismo momento que una acción está sucediendo, es paralelo. Paralelamente también, 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 tiene el sentido de que ocurre en lugares diferentes, ¿vale? Paralelamente tiene lugar en sitios diferentes. En el tiempo no, pero en el espacio sí. Entonces, yo puedo decir que, paralelamente a emprender sus estudios universitarios, paralelamente a emprender sus estudios universitarios, empezó a salir con Marta. Estas dos cosas ocurrieron paralelamente, se seguían en el tiempo. También podríamos decir simultáneamente, sí, porque lo que sucede simultáneamente puede suceder en el mismo espacio y lugar, pero también puede suceder en espacios diferentes, eso sí, en el mismo lugar, ¿vale? No, perdón, en el mismo espacio de tiempo y en diferentes lugares. Pero, paralelamente, es más adecuado para hablar de acciones que suceden en lugares distintos en el mismo momento. Ahora sí. ¿Cómo a la par? Esta opción también es válida para hablar de algo que ocurre a la vez, decimos a la par. Como veis, es una lección avanzada, porque estoy utilizando muchas formas, muchas locuciones, o adverbios para decir cosas similares cuando no lo mismo. A la par, es una de ellas, a la par que miraba por el balcón, pues sonaba el teléfono, ¿vale? Las dos cosas ocurren al mismo tiempo, ocurren a la par. Como mientras tanto. Es otro adverbio, otra locución que se refiere al tiempo. En ocasiones la usamos para decir que mientras alguien hace una acción, ¿vale?, nosotros tenemos que hacer otra cosa, no podemos coincidir, ¿vale? Pues fue al dentista y estaba en la sala de espera. Tardaron en llamarlo 30 minutos. Mientras tanto, estuvo leyendo, estuvo viendo las revistas que habían en la sala de espera del dentista. Mientras tanto. Mientras esperaba, pues leía. Este es otro uso, pero, como habéis visto, se usa de forma diferente a la par y a la vez, ¿vale? Dejadme que ponga otro ejemplo para que lo veáis bien. Mañana lloverá. Pero mientras tanto, vamos a disfrutar de este sol y de este día maravilloso que hace. Mañana lloverá, bueno, pues nos quedamos en casa, vemos una peli, no sé. Pero mientras tanto, mientras no llega esa lluvia, vamos a disfrutar del sol, vamos a pasarlo bien, vamos a hacer cosas en la calle. Más adverbios conectados, más adverbios, más adverbios, más adverbios de tiempo. ¿Habéis escuchado alguna vez la expresión de golpe? Si algo pasa de golpe, ¿qué pasa con esa acción? De golpe se cayó todo el mundo. De golpe es súbitamente, cuando ocurre muy rápido. Estaba dando mi lección de español y de golpe entraron a la puerta. Era Lola, hola, Lola. Sí, ¿eh? Pues un vídeo. Sí, ahora te tienes que ir con la mamá tu y con el tiete un poquito, ¿vale? Vale, eso siempre, hija. ¿Qué ocurre si queremos hacer referencia a un tiempo en el pasado? Pero, no en el pasado reciente, sino en un pasado lejano. Pues decimos, en esa época. En esa época. En esa época es una locución adverbial muy flexible, porque puedo referirme a hace 15 años o puedo referirme a hace 2000 años. Hace 2000 años, en esa época, no existían las estufas. La gente para calentarse tenía que encender hogueras, se calentaba con el fuego. Pero también puedo decir, cuando yo tenía 20 años, en esa época no había móviles como ahora, ni tablets, ni internet, ni estábamos todo el día en internet, ¿eh? ¿Os acordáis los que tenéis más o menos mi edad? Bueno, pues yo tengo 42 años y en mi época, en mi época, en esa época, cuando yo tenía 20 años, entonces no teníamos móviles. Empezaba a haber móviles y los utilizábamos para llamar, para llamar y para jugar algún juego muy sencillito, como el de la serpiente esta, que se iba haciendo más grande. Súper básico, ¿no? Bueno, pues esa es mi época también. ¿Veis? Nos podemos ir al siglo VII antes de Cristo o nos podemos ir a una época un poquito más cerca, como hace 20 años. Lo que no podemos decir en esa época, hace cinco años o hace un año. En ese caso, no usamos los españoles esta locución. Pero, ¿no creéis que hemos terminado con los adverbios sinónimos de al mismo tiempo? También podemos usar, fijaos, qué riqueza de vocabulario vais a tener si empezáis a usarlas ya, y os lo digo muchas veces, dejad frases aquí en comentarios utilizando estas expresiones. Ya veréis como una o dos, al final la vais a incorporar rápidamente a vuestro español. La que os digo ahora es conjuntamente, que es algo que podemos hacer dos personas juntas, ¿vale?, pero también es algo que podemos hacer a la vez, en el mismo tiempo, ¿vale?, en el mismo momento. Por ejemplo, leyeron el libro conjuntamente, los dos, a la vez, el mismo libro, ¿sí? Pues nada, este conjuntamente ha sido el último adverbio que os he enseñado, ahora lo que toca es, pues, yo siempre lo que digo es que las lecciones, lo conveniente es que las miréis, las veáis con un lápiz en la mano y un papel y vayáis tomando nota, y luego poned algunos ejemplos en comentarios. Con esta sencilla actividad y al alcance de cualquier persona, pues, lo que vais a hacer es aprender antes estas expresiones, que al final es de lo que se trata. No se trata de ver muchos vídeos, sí, los vídeos os van a ayudar en vuestra comprensión, pero cuando vemos vídeos sobre vocabulario, sobre adverbios, sobre locuciones, conectores, un conjunto de palabras que tenemos que aprender, lo mejor es que hagáis esto que os digo. Tomad nota, eso lo tenéis que hacer siempre que veis algún vídeo específico de lengua española para aprender español, otra cosa es que veáis un canal de cine, como Cinefilos en serie, el otro canal que tengo para aprender español, en ese caso no es necesario que toméis nota, pero aquí, hombre, haced lo que queráis, pero es recomendable, yo os lo recomiendo. Y nada más, que tengáis una semana estupenda, la vida puede ser maravillosa, claro que sí, me das al like, compartís y os suscribís, y nos vemos la semana que viene. Cuidaos, chao.